Esta ya mitad de semana, 7 de la mañana, con 4 minutos vamos a comenzar con la información del pronóstico del tiempo. Una condición actual de 16 grados Celsius en la capital de Aguascalientes, sensación térmica de 15 grados, con cielos despejados que predominarán en el transcurso de esta mañana. Pero en el transcurso de la tarde, a las 3 de la tarde, nos esperan 28 grados y nuevamente por la noche bajarán las temperaturas. Así como inestabilidades, nubosidades y probabilidad de lluvia esta mitad de semana. Un porcentaje de probabilidad de lluvia que se ha incrementado, se encuentra un poco elevado para este miércoles, un 50% de probabilidad de lluvia. Además de que para los próximos días continuará predominando este pronóstico de precipitaciones, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Continuando con igualdad de condiciones, cielos parcialmente nublados y probabilidad de lluvia. Porcentaje de humedad del 67%, nubosidades del 30%. Esta probabilidad de precipitaciones, como ya se lo adelantaba, estará presente en el transcurso del día de hoy, incrementándose para esta tarde y también, por supuesto, para esta noche. Este pronóstico alcanzaron un 50%, fuerza de los vientos de 8 kilómetros por hora, hoy que nos encontramos en el día 242 del año. Donde tuvimos un amanecer a las 6.31, tendremos una puesta a las 19.7 y nos esperará luna creciente esta noche. En total, la duración del sol será de 12 horas con 36 minutos. Vamos a cerrar la primera intervención del pronóstico del tiempo con nuestra imagen de satélite. Continúan canales de baja presión en el interior de la República, generando y afectando también esta probabilidad de precipitaciones en gran parte. Continúa el ingreso de humedad de los océanos. Y Dalia ya se encuentra como huracán categoría número 4, alejada de territorio mexicano, afectando la zona fronteriza. Y el primer sistema frontal fuera de tiempo, ya con características de estacionario, se encuentra también por el norte de la República, pero también dejará ya de generar estragos en el interior. Recuerde que en septiembre comienza esta temporada de frentes fríos. En esta ocasión, el primer frente frío entró un poco antes de tiempo y se convirtió en estacionario. En este punto, no afectando a aguas calientes, pero continuarán canales de baja presión y esta probabilidad de lluvia predominando en la entidad, favoreciendo así para el día de hoy y para los próximos días la probabilidad de precipitaciones. Así que ya lo sabes, si vas a salir de casa, no olvides su paraguas. Hasta aquí la primera intervención del pronóstico.